Música 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 Para mi gente está en el party, donde estamos allá con la chale, con mi ching, ching, ching y nale, a mi lo de chino, en mi ching, chévere. Para mi gente es el barrio, para mi gente es más serio, para mi campo de sicario. Representando la calle con party, chévere. Para mi gente es el barrio, para mi gente es más serio, para mi campo de sicario. Como el lion y el récord, que bajo. Seed and trying, keep they flying, but they can't keep up with white lion. Cinco por cinco, cantarón, yo volví a los DJs. Ni, 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 ya tú sabes, ya tú sabes, party. ¡Suscríbete al canal!